Y bien, una emotiva vigilia se llevó a cabo en Rosario, Argentina, frente a la escuela donde estudiaron 5 de las 8 víctimas mortales del ataque terrorista en Nueva York. Más de 200 personas llegaron a colocar velas, a rezar por los fallecidos, quienes habían ido a la Gran Manzana para celebrar su 30 aniversario de graduación. Sabemos que el grupo era muy querido en la comunidad, que aún no sale del shock por lo ocurrido. Pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos, porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerlo.